Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? Presidentidad Gasolera Radio 21 05 06 Para ser exactos, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Contentos? Es inevitable arrancar con una sonrisa este jueves Lo fue ya la misma semana, lo fue después del partido En aquella noche de sábado Cuando el Celeste en el Minela despachó al varado en un gran trabajo Porque no fue solamente fútbol, creo que fue un laburo completo De los dirigidos por Perazo Alegría que se transporta o que se transportó día a día en esta semana Con calma, con trabajo, con perseverancia Con haberse realmente convencido que lo que ocurrió con Guillermo Brown Fue eso, un accidente, una mala noche Y que de repente el partido con los marplatenses, con el Torito Con el Popular de la Feliz, como lo llaman Temperley logró un resultado no impensado Porque muchos en esto de la ruleta rusa del fútbol Sabíamos que de visitante las cosas son mejor Que son más sueltas Que hay menos presión en lo general Y que Temperley lo hace bien Por lo menos así sucedió Con el conjunto azul y blanco Vamos a estar hablando de fútbol Porque es un poco la columna vertebral De este programa El calor de estos días Nos hizo Rememorar piletas Y alguna que otra playa perdida en el verano En el verano profundo Porque todavía no lo hemos despedido Pero la realidad es que El sentimiento O ese O ese placer De estar tranquilos Es hermoso No lo saca nadie Luego del partido con Guillermo Brown Se cruzaron muchas cosas Por la cabeza de quienes hacemos El periodismo partidario Por lo menos los que hacemos identidad gasolera Porque Realmente nos sentíamos perdidos No sabíamos Que equipo de Temperley Era el que nos tocó ver Y acá arranco la editorial Un poco con esto Justo ese jueves Acertadamente Mariano Serrato El productor del programa Sacó al aire O invitó a salir al aire A Walter Perazzo Y En lo personal pensaba Que iba a decir Porque después del Papelón Que yo Si sostengo Que fue un papelón Contra los patagónicos De pronto ¿Cuál era el concepto? ¿Cuál era el argumento? O la A ver O la explicación Perazzo fue muy claro Fue una mala noche Tienen que creer en el proyecto Tienen que estar tranquilos Hay que Hay que dejar que estos jugadores Van a salir adelante Sucedió eso Porque inevitablemente Sin meterme en la La explicación O en la crítica del partido Temperley Ganó merecidamente Mar del Plata No fue el equipo De Perazzo Que definía los partidos En los primeros minutos O que salía a comer al rival Fue un equipo más pensante Un equipo que se ayornó Al rival En cuanto a A las pretensiones En cuanto a que También juega Sus cartas Y era el local Insisto Propiamente dicho El dueño de casa Era el que tenía que poner La regla del juego Alvarado Alvarado las puso a medias Y Temperley después Si en la vuelta De la tuerca Los últimos 15 Los últimos 20 Fue el Temperley Que nos gusta El Temperley incisivo El Temperley Que molestó Y el Temperley Que logró dos goles Que no es poca cosa También fue el Temperley De fe de Crivelli Que del muy mal partido Con Guillermo Brown Fue sin duda alguna Una de las figuras Contra Alvarado En esa cuestión De creernos Lo que pasa En esa cuestión De tener fe Como dice nuestro colega Fabio Hay que tenerse fe Porque los tipos Que más dolidos Estaban aquel lunes De carnaval Cuando Temperley Perdió con Guillermo Brown Fueron los que pusieron La jeta O que por lo menos En representación De su técnico Aceptaron el desastre Y se pusieron a laburar Para levantarlo Solo 7 días después Bueno Podemos decir Que el destino Juega su cartel también Pero Temperley Está en esa Está en esa De levantarse Cuando se tiene que levantar Y esas cosas Sin rozar La ilusión De muchos Son las que te dan Títulos Son las que te dan Ascensos Porque es el carácter Lo que te hace Validar Las malas Cuando vos tenés Una mala El carácter Es la que le pone precio Y creo que Temperley Hizo eso en Mar del Plata El carácter Dejó en claro Que lo que había pasado Había sido un accidente Pero además Nos deja en claro A nosotros Que vivimos Con el día a día Que vivimos Con el penal De Crivelli En coprotagonismo Con Nico de Martini Que vivimos Con el horror Del segundo gol También tenemos Que vivir Con que la semana Se laburó Para ganar Y para dar vuelta Realmente la página Hace que Temperley Estén los cuatro El mal momento De Platense Colabora Y estamos de vuelta En el lugar Que habíamos dejado Antes del descanso Porque yo Insisto Pensaba Si el descanso Si el descanso Tenía que ver O el descanso Jugaba O apareció En el peor momento O en el mejor momento Divisional Mucho más grande Una noticia Que no pasa Desapercibida Que es hasta Rizueña Hoy es Rizueña Hoy es tragicómica Nos va a dirigir Un árbitro Que a Temperley No lo tuvo nunca En cancha O por lo menos Nunca compartió Estadio Con el gasolero El señor Jorge Broggi A quien realmente Uno no lo conoce Hasta que Hasta que lo tiene En cuanto a A ver Que comparte Escenario O por lo menos Partido A partir de ahí Uno hace conjeturas Desde el folclore Del fanatismo O hasta de la lógica No lo conocemos En Temperley No pasó Cuando Gaby Que suele hacer La nota del árbitro Nos ofrece El repertorio De la misma Nos enteramos Que el señor Jorge Broggi No solo es nacido En Loma de Zamora Dato que Es irrelevante Porque yo soy nacido En Loma de Zamora No tiene mucho que ver Pero De un paso Nostálgico Y lejano Con el fútbol Se puso la camiseta De los Andes Yo sé que esto es Hilar muy fino Yo sé que es ir Muy al hueco Yo sé que es Realmente un dato Que al jueves Previo al partido Dos días antes Es menor Estoy de acuerdo No voy a ser hipócrita Que uno de alguna manera Le busca La quinta al gato Pero es evitable Y cuando decimos Que es evitable Decimos que es evitable Y el que sabe El prontuario De cada árbitro De cada trabajador Porque no deja de ser Un empleado de AFA Podría haber evitado Que este árbitro Dirija a Temperley Hay un caso muy claro Que tiene que ver Con Temperley Y con el ABC Del arbitraje Es Lustó Lustó es hincha Confeso de Temperley Lustó en algún momento Pidió jamás dirigir A Temperley Cuando este estuvo En primera O cuando definió Partido de Nacional B Es un detalle No menor A este árbitro No le podemos decir Que no dirija A los adversarios De sus clubes Donde fue jugador Pero no lo hagamos Dirigir en Temperley Porque al primer error Al primer Centímetro equivocado Va a ser un polvoril En la cancha Porque esta noticia No la filtra La filtra Cualquiera que se pone En una página web Y analiza el árbitro Que va a dirigir A Temperley A ver En épocas donde La violencia Toma forma A veces se apaga A veces se prende En épocas donde Todo está convulsionado Donde la gente Tiene poca Paciencia Donde las cosas A veces Siempre van Para el lado De los tomates Y muchas veces El canal O el cable Es el fútbol Gente Una persona Que jugó en los Andes No puede arbitrar A Temperley Pero eso es de De lógica pura Nada más Es de razón Claramente no la hay Y si no hay razón Es gente que se equivoca Y realmente Le chupa un huevo Lo que puede llegar a pasar Pero mañana El lunes Dios quiera Que todo salga bien Si sale algo mal Y algún salame Se equivoca Vamos a hablar mal Del salame De Temperley Del folclore Y del fútbol Hay cosas Que se pueden evitar Desde esta mesa De este lugar remoto En Montegrande Nos tomamos el laburo De decirlo Para que quede grabado Nada más Era un detalle Que recibimos Casi del aire Y que merecía Por lo menos Tener un segundo En esta breve editorial 9 y 15 de la noche Vamos a arrancar El programa número 130 Hoy Me adelanto A los saludos Abrazos Juan Pablo Que está disfrutando De unas hermosas vacaciones Por la provincia Más mediterránea Del país Mariano va a estar llegando En un ratito Quédense Porque hay mucho 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 Y la verdad Está bueno Lo que vamos a ofrecer Arrancamos de esta manera Bienvenidos Esto es Identidad Gasolera Radio Bueno Vamos a aclarar una cosa No tenemos antena Esto ya está Sabido por ahora No ha habido Solución o cambio No me quiero meter Porque me hierve la sangre Decía un personaje De una serie juvenil A ver Está saliendo bien Por la web Por lo menos No me están diciendo eso www.identidadgasolera.com.ar Ahora Foco lo va a recordar En más de una oportunidad También hay un pedacito Una pista grabada En lo que son Los separadores Y demás Así que Vamos a meterles En la cabeza Haciendo números La verdad Que los últimos dos programas Que tuvimos este problema La gente respondió bien Y se adapta Al tema de la web Yo sé que A la vieja guardia No le puedo pedir esto Porque me va a sacar Carpiendo Pero bueno Es una realidad www.identidadgasolera.com.ar La web de la radio Sale también Las aplicaciones de la radio También están saliendo Así que Más no podemos poner En el canasto Creo que va a estar bueno Los saluda el único Al que hace eco Conmigo acá en el estudio Que es Facu Sarabia Como le va a chalcha Iñaki quería Buenas noches para vos Para todos los oyentes Contento nuevamente Estar otro jueves acá Junto a Identidad Gasolera En un jueves diferente Lo que venía siendo Este año 2020 Donde se volvió El triunfo Un triunfo necesitado Después lo que había sido La dura derrota Ante Guillermo Brown Vos lo habías dicho El papelón Ese en condición de local Así que bueno Se volvió a la victoria El equipo dio una muestra De carácter Importantísima Para lo que se viene Quedó en una buena posición De cara también A los próximos compromisos Así que bueno Ya estaremos analizando Justamente el partido Y acotando Lo que vos hablabas Del árbitro Jorge Brogni Tiene información Del árbitro Exactamente De una fuente muy cercana Que no solamente Participó de las divisiones Inferiores de los Andes Sino que es hincha Confeso De los Andes Así que bueno Era preceptor de un colegio Exactamente Preceptor de un colegio Tengo el dato fehaciente De que es así Así que bueno Otra manchita más Para el que va A hacerse cargo De la justicia En el partido Entre Tampala y Pelegrano Manchita lo decimos nosotros Que estamos desde la otra vereda El hombre puede ser hincho Del club que quiera Insisto Me parece que es un error Gravísimo Que nadie se da cuenta O no quieren darse cuenta Realmente les importa Muy poco Como puede terminar La película Saludo a la gente De la parte gráfica A los chicos A Naim Que mañana va a estar En el entrenamiento De Temperley A Gaby Lavoro terrible Hace el Araña Gómez También a las chicas A Tiara de Avanzo A Agustina Leonis Que también se mueven A full En lo que es El laburo gráfico Y bueno Los chicos que Ya decía recién Que es uno que está llegando Mariano Cerrato De la producción general Y Juan Pablo de Vacaciones A Victoria Del otro lado del vidrio Que hace un laburo bárbaro Que nos mete pila Cuando hay cosas Que no terminan de arrancar Ella le pone Le pone el aguante Hace también de esto Algo bueno Así que En tiempos de saludos Viene bien esto Lo que Está pasando en este momento En This moment Diríamos en inglés Está atajando Leo de Bortoli En Dock Su Nos alegramos mucho Con esta noticia Leo había sacado una nota Hace un tiempo En identidad Hablando de De sus ganas De continuar siendo profesional Y de mantener Un club Bueno Rápidamente Llega a Dock Su Al club de la Ribera Nada Un club de la C Que está jugando Copa Argentina Y le está ganando Una cero unión Me pasaron el dato recién En realidad sabíamos Pero que Que está siendo titular Así que un abrazo Grande a Leo Toda la suerte Se lo merece Además de estar laburando Con Fede En la escuela de árbitros Que está en el club Que está también Con los chicos de Bavi Nada Alegrón De este espacio Porque lo queremos mucho Facu Hay una consigna En realidad Consigna y premio Porque vamos a estar regalando Como todos los partidos de local Dos entradas Que son populares O plateas ¿No? Plateas Así es Yo tenía esa duda No quería escribirla al cuete Bueno Me la jugué Plateas En el Beranger Insisto Están caras Vienen bien Así que Aprovechen Consulten O participen De la encuesta Y después Vamos a estar sorteando Facu Contanos un poco Exactamente A todos los hinchas De Tampale Que se quieran ganar Un par de plateas Para el próximo partido En condición de local Le preguntamos El Belgrano Del Caruso Lombardi Nos visita Y preguntamos ¿Con qué estrategia Crees que juegue El Pirata En el Beranger? Pusimos tres opciones Como por ejemplo Dolmiño del juego Apostando a la contra O buscando No perder Bueno Ya hay gente participando A ver Yo No me digas Vamos a esperar un poquito Quien colabora Y quien se suma a esto Pero Yo Me juego A que Belgrano Y más teniendo en cuenta El show de Caruso Que va a ser Obviamente Parte Parte de la situación Belgrano va a jugar A no perder Tiene que ganar Pero también tiene que Mantenerse firme Porque Belgrano Es irregular Es un equipo que no No ha tenido Un camino Sencillo Ha sido más malo Que bueno Y haciendo la media inglesa Caruso y compañía Les gusta Les sirve No sé cómo lo ves vos Sí, sí Adhiero totalmente Porque obviamente Se está conociendo recién Lo que es La idea Del entreno Con los jugadores Así que bueno Encima tiene la figura Estacada de Vegetti Pero bueno Los séptimos partidos Han sido irregulares Así que seguramente Para Belgrano No perder en Turdera Va a ser importante ¿Cómo salió Racing Facú Porque usted Les contamos Facú también Hace una mano En un programa partidario De la Academia ¿Cómo fue eso? Así es Ganó 2 a 1 Racing Ante Estudiantes de Mérida Por la Copa Libertadores Primera fecha Partido que perdía Perdía Racing Y lo ganó En los últimos minutos Así que bueno La gente de Avellaneda Está contenta Una camiseta muy particular Sí, una negra Bueno Con detalles en dorados En dorados Una que se estrenó El lunes justamente Así que bueno Para la temporada Que va a ser 2021 Jugada la Academia Cortamos Dividimos Vicky Y venimos Vamos a ponernos A hablar de fútbol Porque hay mucho Dale Bueno, cántel Se ve que es una Lación Bien Están de buen humor Eso ayuda ¿No? Contempla Hace que sea enérgica La cosa Sí, está muy bien Encima es una cortina Que ya se viene Repitiendo hace semanas Se hace pegajosa No es un palo Al productor No, no, no Para nada Me gusta Esta me gusta Tengo algunas Que bueno Que quizás Tenga alguna crítica Pero esta me gusta Es un hombre Es un hombre de música Tomar Vamos a ver Que depara Bueno Hubo fútbol Hubo partido La verdad El partido Para nosotros Era vital Dar vuelta a la página En serio Podíamos especular Con un empate Podíamos especular Con que Temperley No perdiera En Mar del Plata Y más o menos Se acomodara A lo que Lo que podría pasar Después con Belgrano Pero en el fondo Todos queríamos ganar Porque La imagen Lo dijiste Bofacu Lo dije yo En el arranque Fue tan mal En el Beranger Perdida Lo dijimos el jueves Pasado Habló Fernando Alarcón Que la verdad Chapó por las cosas Que dijo Una crítica personal Muy clara Temperley Necesitaba Por una cuestión Humana Diría Mental Ganar el partido Terreno difícil Cancha grande Que conoce El gasolero Jugó Con Aldo Sibi Jugó con Racing Aquel partido de verano Sabe de que se trata Pero Alvarado Un rival Necesitado Recuerdo No me acuerdo El nombre Pero recuerdo Si el relato Del periodista Partidario Del Torito Del Matadero Como le dicen Opinando que también Le costaba Ciertas cosas A partir de ahí Temperley Tenía que plantear Un partido A Loperazo Y la sorpresa Es que no lo plantea Desde el vamos A Loperazo No porque no quisiera Sino porque Alvarado Le juega Los primeros 15 El conjunto De Alvarado Antes claro Un equipo de Temperley Con un solo cambio En realidad Un solo cambio Del esquema inicial Que Perazo manejaba En este arranque Quien era Brian Machuca El lugar de Fernando Alarcón Increíblemente Suspendido Por una amarilla Misteriosa Que realmente Nos dejaba atónitos Justamente el jueves pasado El único cambio Repasando Fede Crivelli Gonzalo Asís Brian Machuca Nicolás Demartini Y por el otro lado Sebastián Prieto Sebastián Prieto Cuando entro En estos momentos Mariano Cerrato A quien saludamos Efeusivamente Por esos sonidos De obra de teatro Cuando se apaga la luz Así que ¿Cómo le va bien? ¿Cómo estás? Salude a la audiencia Muy buenas noches para todos Bueno, muy bien Contento de que ya esté acá El hombre también labura Y tiene un viaje Hasta Montegrande Así que Es válido Es válido esos minutos Que Para que por lo menos No se nos mueran el camino Que es importante ¿No? Viste A veces El apuro hace desastres Vuelvo al partido Insisto en el equipo Volvamos de vuelta Ceruti Que volvía a la titularidad Que volvía a la titularidad de Mauro En el medio Emanuel Ibáñez Fede Fattori Y por el otro lado Emanuel Chucky Valduccian Sí, Lucas Valduccian Adelante Un poquito más retrasado Mauro González Y de punta Abierto El señor Nicolás Messiniti El equipo de Walter Perazo Por excelencia Más ver ahí a Machuca Que suplantaba A Fernando Alarcón 15 minutos para Alvarado De entrada Diciendo Quién la iba a tener más larga Intentando plantarse En tierra gasolera Intentando jugar El fútbol Que más le convenía A un equipo Que quizás Técnicamente No estaba por arriba De gasolera Sí, y es que son Esos 15 minutos Normales De un equipo Que es local Entonces Donde intenta Implementar su juego Obviamente El rival Estudiando un poco Los movimientos de local Y eso fue un poco Lo que pasó Alvarado Generando algunas Conexiones en ataque Quizás Temperley un poco Dubitativo En esas acciones Pero un poco Lo emparejó Con el correr de los minutos Con el correr de los minutos Temperley va tomando territorio Va sumando jugadas Messiniti tiene algunas Se va Avisando Exactamente Recuerdo un mano a mano Después de un pase De tres dedos De Maduro González Que la pelota se va muy cerca Del palo derecho Del arquero Así que bueno Sí, sí Messiniti Que fue una de las figuras Para mí El partido La figura El rey sin corona Porque creo que Jugó Para el equipo Tuvo jugadas No pudo marcar Pero lo de Nicolás Es muy importante Yo creo que desde Avellaneda Lo miran Con mucha atención Nos va a costar Nos va a costar retenerlo A veces Y más en este independiente Medio enquilombado Las posibilidades De mantener un jugador Así va a ser difícil Pero Hay que disfrutarlo En el mientras tanto Gol anulado Alvarado Esa sensación De repente De que todo lo que se va generando Puede terminar En un 0-1 Entre tiempo A partir de ahí Temperley Vuelve a arrancar Un tanto No duditativo Pero sí Visualizando el partido Claro que Alvarado Hace su juego también En el medio De ese segundo tiempo Es donde se produce El quiebre ¿Y saben dónde se produce El quiebre? Primero Temperley Tiene una muy clara ¿Sí? Una tapada del arquero Doble tapada A Messi Terrible Pero Fede En contrapartida Minutos después Hace lo mismo En el arco celeste ¿Qué pasa con esto? Ahí se produce el quiebre A partir de ahí Temperley construye Empieza a irse Hacia el arco de Alvarado Y como todos bien sabemos Llega a los dos goles Ya Jacopulo se engancha Tras una buena jugada De Mauro González Es claro Después El centro de Prieto El centro de Prieto La jugada arranca con Mauro El centro de Prieto Queda bollando Gol de Jacopulos Así se dice Para el 1-0 de Temperley ¿Y Jacopulos Que es la primera pelota que toca? Claro Que entró Perfecto A partir de ahí La segunda jugada La tercera jugada después Llega al penal Una mano en el área clara Penal Lo patea Prieto Porque ya había intentado Patear el gol del descuento Ante Ante Guillermo Brown No lo dejó Messiniti Marca el segundo Y ya la cosa estaba definida A 400 kilómetros de casa Merecido Y merecido Porque si hubo laburo De las dos partes El que metió segunda Fue Temperley Porque hizo La presión necesaria Para hacer equivocar Al local Que siempre el local Tiene más Siempre tiene más visión Siempre tiene más panorama Creo que eso hay que destacar No sé si jugó A lo que Perazzo quiere Pero se ayornó A lo que el local Le iba a ofrecer jugar Y anuló a Jordana Perdón Faculia Le anuló a Jordana Le anuló a Rivero Que era el otro Que estaba al pie de guerra En esa delantera Que nosotros Naime En la semana Había O días antes Había publicado la nota Hablando del destacado Temperley Manejó eso Y de repente Cuando pudo Cuando pudo meterse En control del juego Termina ganándolo Desde allá estaba Enzo Velázquez Informando Para nosotros En Mar del Plata Nos mandaba Un cuadro perfecto De la situación Sí Aportando un poco Esto que decía vos Creo que Primera instancia El partido Se armó Pensando En lo que el rival Podía llegar a ser Y en base a eso Empezar a construir Para que no se repita Lo de la semana pasada Más que nada Que Temperley Se encontró sorprendido Por lo que fue El juego De Guillermo Brown Y en cuatro oportunidades Le metieron tres goles Así que Para este partido Seguramente la premisa Habrá sido esa De empezar a ver Un poco más al rival Y a partir de lo que se pueda hacer Empezar a A fijarse En lo de uno mismo Yo creo que era muy necesario Para Temperley Poder ganar este partido Principalmente porque En ningún momento Desde que empezó El ciclo Perazo Se había caído En una situación Tan compleja En cuanto a resultados Que no se dan Recordemos que Venimos de Aquel partido con Ferro En donde no cierra Temperley Con el broche de oro Aquel Buen segundo Semestre Que tuvo En 2019 Y después Se arranca Con varios partidos En donde Temperley No pudo sumar La tres Con equipos Que a priori Eran de esos partidos Que se podían llegar A ganar Más allá de que Cada partido Tiene su complejidad Equipos que venían De mitad de tabla Para abajo Caso Nueva Chicago Con un contexto Sabemos Aparte Bastante complicado De las tribunas Pero partido Que parecía Poder ser ganable Para Temperley Partido que Sorprende Sin lugar a dudas Con Guillermo Brown De Puerto Madryn Que creo que Seguramente habrá sido La presentación Más floja Del ciclo Perazo Hasta el momento Y se necesitaba Más allá de que Alvarado No es de los equipos Protagonistas De este torneo Un partido Como estos Para volver a creer Para volver a agarrar Confianza Y en segunda En segunda instancia Me parece que Está bueno marcar También El hecho de Cómo se gana El partido Porque vos lo Marcabas Iñaki Siempre Temperley Que ganó Los partidos Se ganan En el territorio Que quiere Temperley Con los planteos Que busca Perazo De salir a buscar Un poquito más En el primer tiempo Hacer la diferencia Después a partir De la diferencia En el segundo tiempo Que decimos En más de un partido Temperley Empieza ganando En el primer tiempo Y en el segundo tiempo Es aguantarlo Un poquito más atrás En algunos partidos Sufriendo un poquito más En algunos Sufriendo un poco menos Pero era esa tendencia La que mostraba Temperley En los últimos partidos En este se da Un escenario Completamente distinto Y como marcaban Ustedes Muy bien Me parece que Lo del cambio De Jacopulos Termina siendo Obviamente Un cambio clave Y necesario Dentro del partido Está bueno Que los que entran Desde el banco Que muchas veces decimos Si Temperley Tiene o no tiene Buen banco Bueno en este caso Un jugador De las principales variantes Ingresa bien Y después que Temperley A partir del segundo tiempo Empieza a encontrar El mejor funcionamiento Cuando siempre se solía Dar al revés ¿No? Primer tiempo mejor Y segundo tiempo Un poquito más flojo Y a mí se me Con eso que vos decís Mariano Se me ocurre una pregunta Digo Yo me quedo Con la carta de pedazo De salir a ganar Los partidos rápido De tener un gol De tener un gol Antes de los 15 De empezar de mayor E ir viendo Como viene la mano No sé si de menor Pero ya tener Un panorama claro Ahora Fíjense esto Cuando vos hablás De los cambios Que en ese esquema De pedazo De ganar rápido No terminan funcionando Porque no terminan Acomodándose O realmente sustituyendo Lo que se va En este panorama Donde fue distinto Donde para mí Se pensó Se dejó jugar Un poco al varado Se lo dejó ver Fíjate cuando se hacen Los cambios Se hacen tarde Se hacen tarde Los tres cambios De Tempray El último ya es al final Y el antúltimo Casi también Entonces Veo como que Después de la derrota Se miró más Se esperó Un poco más Capaz que con Belgrano Volvemos al otro Sos local Le tenés que dar un golpe De entrada A un conjunto grande Que tiene jugadores Que tiene plantel Pero me parece Que después de lo que pasó Lo notó el equipo Que dijo Bueno vamos a ver Que hay No vayamos con el cassette De entrada Miremos el rival Y voy a sumar minutos En esa suma de minutos Al final Tengo los cambios Y los cambios Arrancaron bien Los cambios No hicieron el vacío Que hicieron con Chicago Bueno ni hablar Con Guillermo Branca Para mí era un partido definido Si está claro también Que hubo un condicionante En los cambios De aquel partido Con Guillermo Branca De Puerto Madryn Y es que a partir De errores no forzados De Temperley Ya se condiciona Todo lo que es El escenario Probable para el segundo tiempo Más allá de que Perazo manda Toda la carne al asador Hace todos los cambios En aquel entretiempo Ya Temperley Tenía el partido Casi liquidado A favor de Guillermo Branca En este caso Me parece que Por eso también El escenario distinto Plantea Otro escenario Para que Perazo Actúe de otra forma Creo que hay Que habla muy bien Del técnico Yo no creo Que esté en contra De lo que él juegue De la manera que él juega Pero Hay una segunda opción Hay una segunda manera De ver cómo se juega Seguimos ganando De visitante Que no deja de ser Una situación No sé si atípica Pero que a Temperley Le sienta bien Me preocupa Lo que va a pasar el domingo Por esta suerte De combinación rara Sí Bueno pero A ver Me parece que tiene Cierta explicación O cierta lógica Este Temperley ¿Presión? Me parece que más Por la presión Pasa porque Se siente más cómodo Siendo Viste que muchas veces Se habla de esto De equipos O por lo menos Lo escuché al maestro Tavares Alguna vez Hablar de Equipo de propuesta Y equipo de respuesta ¿No? Y Temperley Me parece que en la respuesta ¿No? Con espacio Se siente mucho más cómodo Que cuando el equipo Se le cierra muy atrás Por eso de local Se está viendo Que hay una merma En cuanto a los puntos Y de visitante Temperley viene sumando tanto Déjame decirte Que Temperley Es el segundo mejor equipo Jugando de visitante De la categoría Detrás de San Martín Y Tucumán Que suma un total De 23 puntos sumados Mientras que Temperley Sumó 20 puntos En condición de visitante Es Es Una falta de respeto A la media inglesa La media inglesa La de Reza Acá no existe Se da al revés Está bien Y que me parece Que no pasa Por una cuestión De presión Porque sería como A ver Atribuirle al equipo Que no está a la altura De lo que le pide la hinchada Y me parece que No, pero me refería más A una autopresión Decir Tengo que romper Este maleficio Bueno, una palabra Media tonta Pero digo Tengo que romper Esta situación Y me meto más adentro Me sigo hundiendo más Lo veo más por ese lado Cuando van afuera Digo bueno Nadie va a estar Mirándome si me equivoco ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí, totalmente Que pasa en muchos casos Me parece también, ¿no? Y ahí está la contracara Ya que Temprley Es el tercer peor equipo Sumando puntos de local Claro Apenas sumó 10 puntos Lo que va del torneo Sí, muy interesante Ver como pedazo Porque a ver Si Temprley quiere pelear Y quiere asegurarse Un lugar Por lo menos en el reducido Tiene que mejorar Esa situación En condición de local Porque Aunque siga Sumando de visitante No va a ser suficiente Me parece Ahí está La principal pregunta Y además Es una carta fundamental A la hora que haya Emparejamientos Así se dice Claro Tu casa tiene que ser Un fortín Sí Vamos a ver No nos adelantemos demasiado Lo cierto es que El domingo Ante Belgrano Es una posibilidad De poder trucar Esta situación Mariano no había llegado Cuando hablábamos de esto Quizás En En Bambalinas Lo pudo escuchar ¿Qué Qué Respuesta? Vos que sos un hombre centrado No sos un loquito De la guerra Como puedo ser yo En la tribuna O con un Qué sé yo Muy hincha de esto Digo ¿Cómo podés entender Que el árbitro que dirija Es exjugor de los Andes Y E hincha del club Mirrellita Digo No estamos matando a nadie Por ser hincha de los Andes Porque hay muchos Y muy buena gente Sí Pero Digo Es un detalle no menor No, claro A ver Lo hemos visto hasta en primera división En algún momento Cuando Lunati Confeso Hinchas de River Pero se sabía tanto Que Lunati Era tan fanático de River Yo creo que fue después El show Yo creo que Que está mal Que A ver Pienso que un árbitro está mal Que Que haga tan público Su fanatismo por un club ¿No? Me parece que ya de por sí Va a generar su eficacia Capaz que Este partido Lo dirige excelente Claro Pero si no lo dirige bien Y si O no lo dirige como le gustaría A la gente de Tampa Bay Porque esa es otra realidad Bien Hay un condimento extra ahí Que me parece que es Evitable Sí Podría ser evitable Me parece que aquellos Que están un poco ¿No? A cargo de lo que son La designación de los árbitros Tendrían que tener en cuenta En estas situaciones Más que vivimos En un país Donde la violencia Está tan a flor de piel ¿No? Si hay un partido En donde el árbitro Se equivoca Para contra Tampa Bay Aunque no fuese de mala fe Por eso Van a caer a suficacias Por eso Y además estamos hablando De un pibe joven De una A ver De una Una experiencia no tan grande Es decir Va sumando peldaños Yo creo que es hasta Desfavorable para él La situación La máxima experiencia Fue la semana pasada En el partido Entre talleres De Ramiro Escalada Con Aldo Sibi Ahí fue Exactamente Fue el árbitro principal Esa fue su mayor experiencia Más allá de una Ser de cuarto árbitro En primera división Pero bueno Dirigiendo Fue su máxima Su máxima experiencia Y les pregunto Para no Para seguir el debate Con cositas que van a venir El domingo Caruso otra vez En turdera No es tampoco un detalle En esta mesa Medio que le dimos más bola A lo del árbitro Pero Caruso vuelve A Temperley Sí, sin duda Vamos a tener Un buen tiempo Para poder desarrollar esto Ahora en minutos Nada más Estaba hablando Con un periodista partidario Justamente del Pirata Pero La última vez Que vino Caruso Lombardi Al Belanger Que si mal no recuerdo Fue con Tigre Victoria de Temperley En aquel partido 2 a 1 2 a 1 Un partido que Tigre Se perdió un montón de goles Dicho sea de paso La verdad que Fue bastante hostil La situación entre El Llenchada Caruso Que también provocaba Digo Había una situación Bastante complicada No sé cómo va a ser ahora Pero no No imagino La mejor de De los recibimientos Y no imagino Habrá que ver Caruso Cómo se comporta Con respecto a esto Es una situación larga Alguna vez la explicamos Acá en En identidad Viene de hace Muchísimos años No tuvimos A ver A Caruso lo más Solo odias Nosotros lo odiamos En términos futbolísticos Porque las cosas Que le hizo al club No fueron las Las más convenientes Quizás yo lo puse En una de las notas Esta semana Algún hincha de Racing Me dirá Pero a nosotros Nos salvó O algún hincha de Tigre Me dirá Nosotros ascendimos con él San Lorenzo San Lorenzo Es su momento Claro verdad No es un detalle menor Pero es otro capítulo más De esta convivencia Media extraña Con el entrenador Que obviamente Es famoso y peculiar En esta Primera Nacional Que a Belgrano Dentro de todo Lo está llevando Lo está levantando un poco Y un poco En lo que veníamos hablando ¿No? ¿Cómo va a ser El planteo de Belgrano? Sabiendo que va a jugar Contra uno de los equipos Que más porcentaje De puntos Si bien no viene Sumando bien de local Más porcentaje de puntos Sumó en las últimas Diez, doce fechas Que tuvo el torneo Yo no me imagino Yo no me imagino un Belgrano Saliendo con todo A buscar la victoria Yo me imagino Completamente de acuerdo Un equipo Más especulador Un equipo que Le va a dejar Terreno Y pelota A Temperley Y como Temperley Va a superar ese problema Yo sé que en segundos Miren que exacto Vamos a hacer Vamos a estar hablando Con Matías Rivero Desde Córdoba Pero Con Facu Cuando presentábamos La encuesta Yo dije Lo mismo Me parece que a Caruso Si le encanta La media inglesa Si le encanta Seguir estando ahí Un puntito Tres puntitos En casa Le ganó uno a cero A Morón No le sobró nada Pero No va a venir a hacer Desparpajos Ni mucho menos No va a estar Vegetti Eso ya es una realidad Tampoco Bueno a ver Hay que tomarlo con pinzas Puede ser que no esté Tampoco el El suplente del 9 Y ahí va a tener Un problema Caruso Pero Matías Rivero En segundo Lo va a poder explicar Las dudas Hacemos tándar ¿Les parece? Dale Vendemos un poquito Y venimos con mucho más Identidad de la Solera Radio Escuchanos también En www.identidadcasolera.com.ar Bueno seguimos Con Identidad de la Solera Radio Ya nos vamos a Córdoba Porque allí está Matías Rivero Hombre que además De ser periodista local Y saber de todo aquello Colaborador también De Identidad de la Solera En algunos que otros Eventos y partidos Así que Matías Buenas noches ¿Cómo le va señor? ¿Qué tal chico? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Nos escucha bien desde allá? Porque a mí me lleva Un poquito tarde Yo le aviso por las dudas Yo escucho perfecto Ahí estamos Excelente Esa tonada me dice Que estamos 10 puntos Estamos 10 puntos Pero claro Señor ¿Cómo? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué le puede decir A la audiencia de Temperley De este Belgrano de Córdoba Que va a visitar Al Gasolero El próximo domingo? Y contarle Que se van a encontrar Con un equipo Que viene De cierto modo En franca recuperación Le costó muchísimo Muchísimo Este torneo Primera Nacional De Belgrano Que en cuanto a nombres Y en cuanto a un poquito A algunos jugadores puntuales Se había armado a priori Como para pelear ¿No? En lo alto del torneo Y recién ahora En este arranque De la segunda ronda Que no estaba perdido Que ha tenido partidos Buenos Y irregulares O malos Como fue el caso De los pecuarios Dos fechas atrás Pero que De poquito Va acomodándose Que encontró En Vegetti El goleador del torneo Ratificando lo bueno Que había producido Este delantero En el torneo anterior Vistiendo los colores De instituto Ratificándolo ahora En Belgrano Aquí en Borgal Verdi Y va a perderlo Justamente este jugador Ya que lo trajimos A colaboración Por la quinta amarilla Se queda afuera De este partido Por lo cual Va a probar Caruso Lombardi Con un hombre Que hasta ahora No había juego titular Me había tocado Entrar en algunos partidos Me refiero a Marcelo Estigarribia Quien será El único cambio Que va a haber Pensando En la visita De Belgrano A Temperley El próximo domingo El resto Va a ser El mismo once O los mismos días Digamos Para Estigarribia Que vienen de ganarle A Morón En Córdoba Tengo una pregunta Sobre este jugador Estigarribia Como bien decís Matías Nos llevó el rumor Que tenía una lesión O una situación física ¿Esto es verdad O no? Claro, claro De hecho Quedó afuera De la lista De convocados Mejor dicho Concentró Para el partido En Timorón Pero siempre Caruso Se concentró A 20 jugadores Y no firmó Planilla Quedó afuera Los que fueron Al banco Y a la cancha Entonces Se lo espero Esta semana Sobre todo Sabiendo que No iban a contar Con Vegetti Y llegó Estigarribia Para ser El reemplazante Natural De Vegetti En algún caso Que no puede jugar El delantero Número 9 Y que ha jugado Casi todos Los partidos Pero ese dolor En la zona De los lumbares Aparentemente Ya estaría Recuperado No sé si decir El 100% Pero en un gran Porcentaje Lo cual Le permitiría Al jugador Desarrollar El partido De manera normal En cuanto al físico A ver Hablamos de los jugadores Hablamos más o menos De que el 11 No se toca demasiado Que es solamente El cambio obligado Con la gente De Temperley Preguntamos Cómo va a venir A jugar este equipo De Caruso Al Beranger Teniendo en cuenta Primero las formas Del técnico Pirata Pero además Que Belgrano Está obligado También a sumar Porotos Porque si quiere Intentar pelear El ascenso Todavía está lejos ¿Qué reflexión Tienes sobre este Y mirá Ha cambiado La forma de jugar De Belgrano En los partidos De visitantes Como de local No ha establecido Un parámetro No podemos decir Mirá Belgrano De visitantes Te juega de contra Y de local Te sale a buscar El partido Porque si Tomamos como muestra Lo que fue El encuentro Entre San Martín Y San Juan Lo presionó Todo el tiempo Y se jugó En tierras cuyanas Entonces Uno dice Hay partidos Que sí Como en el caso Entero De Barra Que quizá Lo esperó Un poquito más Apostando la contra Utilizando los extremos Que son rápidos Yo A ver Como jugó El último partido Creo que Va a intentar De Belgrano Tapar la empresarialidad De Temperley Y después Ver si consigue A través de alguna De sus individualidades Como puede ser En Agüe Luján El número 10 De Belgrano Este caso Este caso De Bolíse Sánchez Que es un chico De los juveniles Que jugó Su primer partido Como titular El pasado Fin de semana Pero es muy rápido Tiene una velocidad Bastante Esquilibrante Y después Poder echarlo Sequeiro Un medio punto Un delantero potente Ver cómo Lo pueden Abastallar Este y arriba Yo creo Que quizá Belgrano Salga Según la conveniencia Del técnico Puedes salir A buscarlo O Ser un equipo Que por lo menos No lo dejes De llevar tanto el área No que le va a dar La pelota a Temperley Para que le pise el área Plantarse el video Igual Porque Caruso Lamardi Es un técnico Que no le gusta Ser del 100% La pelota Para que le tenga El otro equipo Matías Acá Mariano Cerrato Te habla Preguntarte un poco Está claro Que Belgrano Pierde Mucho Con la ausencia De Pablo Vegetti Siendo goleador Del equipo Qué le da Diferente Estigarriba Qué tipo De jugadores Estigarriba Digo Para aquel Que no lo tiene Tan visto Y cuánto pierde O cuánto pensás Que puede llegar A influir La ausencia De Vegetti Dentro del equipo Pensando en lo que Va a ser el partido Mariano Perder Creo que pierde Mucho Belgrano Porque En lo que va Del torneo Es uno de los goleadores Si sumamos El año calendario Vegetti Tiene casi 30 goles Si es que no llegó A los 30 goles Contra un A ver Conocido Estigarriba Nosotros Cuando llegó a Córdoba Prácticamente no sabíamos Quién era Estigarriba Porque si bien Estigarriba Hay un aprecio Hoy Un poco común En el fútbol Hay varios Este era uno De los menos conocidos Y después En la práctica Lo hemos visto Metió algunos goles Esos muebles De características Similares A veces Porque son Es corpulento Es grandote Es ese nuevo Que sale a rebotar Que cuando no le llega Se mete hasta la mitad De la cancha Para buscarlo Se ve en la práctica Pero después Vamos a juzgar Quizás El punto a punto De ejercicio Estigarriba Y no sabe No sé cómo andará Con sus fines A la hora de definir Que es un 9 de Arias Grandote Físicamente Que la va a pelear La va a bajar Si va a bajar Con los centrales Seguramente Probablemente En el mano a mano Creo que pierde Bastante gol Begrano En la previa Después Tenemos que pase En catch Y después preguntarte También Mati Pensando en lo que va a ser Este partido Contaste que Begrano Juega de alguna manera O ha jugado A lo largo de este torneo Desde que está Caruso Lombardi De distintas maneras Que ha sido un equipo De presionar más En alguna situación Un equipo de esperar más En otras Respecto a este partido ¿Qué pensás Que le puede llegar A convenir Desde tu visión Más a Begrano Para lo que va a ser Este partido Y en dónde pensás Que se hace más fuerte Justamente el Pirata Si con espacios O cuando le toca Manejar más las pelotas A partir de sus jugadores Más virtuosos De mitad de cancha Para adelante No, así como Dijeron ustedes Tiene esa obligación Que es salir a buscarlo Para todos los resultados De acá hasta el final Del torneo No por ser De Begrano Ni mucho menos Sino por el hecho De un objetivo Que se han plantado Los dirigentes Del comienzo de temporada Por presupuesto Por plantel De salir a buscar Todos los partidos Obviamente que En esta segunda mitad Salió otro De ahí Más encarador Con más confianza Y parece que las cosas Les cuestan un poquito menos Que hace un par de partidos Yo creo que Por cuestión de sentirse Con la confianza De haber ganado ya En dos encuentros Visitantes De esta renovación De torneo Que le están saliendo Las cosas Yo me imagino Que seguramente Lo va a ir a buscar Un poquito más A Temperley Que en el olfato De cada jugador De la confianza De cada jugador Está como se dice La calle Nuestra flecha para arriba Entonces si quisieras Aprovechar esto Para ir a descontar El punto de un Temperley Que también está ahí En el hielote De los que tienen Un objetivo similar De Begrano Quizás con un poquito Más de aire Que a Solero Pero Creo que va a ser Un partido lindo Lindo para verlo O sea para que el público Se entretenga Porque los dos Me parece que van a Darnos un poquito De espacio Porque van a querer jugarlo Y va a estar Va a estar interesante ¿Cómo te va? Matías Facundo Saraga te saluda Te consulto ahora Que se confirmó La salida de Vegetti ¿Cuál es el jugador Destacado que va a tener Temperley Belgrano en cancha El partido contra Temperley? Qué buena pregunta Yo creo que me quedo Con el que sabe Jugar siempre con la 10 Que es Nahuel Luján Que es el rebelde Del equipo Es un distinto Seguramente Le va a tocar verlo Bueno Por el bien del público De Temperley Todo el hincha De Saber Ojalá que Por eso Que no lo sufran Pero es un jugador Distinto Que tiene Técnica Que es encarador Es el típico Jugador de barrio Que por ahí Hasta incluso Podría Podría hacer un poquito más O podría estar En algún lugar más alto Sí No sé A ver Viste como lo decís En golosina Con la pelota Que no la larga Por ahí Que hace una de más Pero bueno Es un jugador Joven Entre todo Luján debe tener 25 años 26 Creo que tiene Mucho potencial Y habrá que ver En qué situación Encuentra el domingo Si está bien Con todas las luces Encendidas Puede ser la clave Tranquilamente Para la era A ver Sé que estás apurado Vamos a hacerte La dos última Mati Pasame El once Limpio Despacito Lo decimos Así Ya tomamos notas Para la previa Dale Anótenlo más tranquilo Riga Monti Será el arquero Los defensores De derecha e izquierda Luna Ramón Ramón Penovillo Y Amione Los jugadores Estudiantes centrales De doble cinco De contención Bernardo y Rivero Por derecha Sequeira Por izquierda Ulises Sánchez Más adelante Nahuel Luján Y como único punta Por lo que probó Hoy en la práctica Será Marcelo Estigarrí Preguntarte por último Matías Una policía Con respecto A lo que hace El partido Pensando En lo que son Los centrales Digo Que tiene hoy en día Beguerano Pensás que también Por el juego aéreo Puede pasar Una de las claves Del partido Para Pirata Seguramente Caruso Le gustan los centrales En realidad Le gusta que todos Sus jugadores Sean altos Creo que Es una excepción Que juegue Que no juegue Peñal Por una cuestión física Que viene Con una elección Arrastrando ahora Pero si no sería El doble 5 Con Bernardelo Pero la mayoría De los jugadores Que le gusta el técnico Que sean altos Que sean corpulentos Con presencia Tiene esa prioridad Pero hay una particularidad Y es que Beguerano Hace mucho Que no convierte Gole de cabeza Le está costando mucho Sacando lo que pueda llegar A generar Beguer Si no me refiero A los defensores Los laterales Algún volante Con llegada De gol de cabeza No está siendo El punto fuerte De Beguerano En esta parte del torneo Pero sí Ramuspe Novillo El propio Amione Bueno Estiga Rivi Que ahora El Sequeira Son jugadores altos Señor Gracias por este rato Con nosotros Mati Ya vamos a ir a Córdoba Y vamos a compartir Unos ricos fernés Porque creo que Amerita este calor Por lo menos acá en Buenos Aires Así que Toda la ¿Va a venir a Temperley? No viajo Tiene partido Tiene el partido Tiene el partido El tarder Es cobalón Así que me quedo en Córdoba Ok Señor Como siempre Ha sido un placer Vamos a molestarlo Siempre que podamos Pero la mejor en el laburo Y gracias Por supuesto Como Alberto Castro Que dice Jugando de contra Y buscando Nuestro error En defensa Mientras que Tenemos también A Hernán Suárez Que se adhiere A la idea Que planteas vos Iñaki Buscando no perder Creo que su delantero Más importante no juega Hablando de Pablo Vegetti Y por último Aportamos el comentario De Leonel Ramírez Que también Opina porque Dice Para mí Van a jugar De contra Apostando Sin dudas A la vuelta de la esquina Quien hizo el primer gol De Temperley A Mar del Plata El señor Esiacopulos Me cuesta mucho Ese apellido Pero lo voy a practicar Así que quédense Porque Una hora nos queda El programa Vamos a sorteados Entradas No se duerman Dale Vicky Venimos Tanda Ya estamos Fin De espacio Publicitario Escuchanos también En www.identidadcasolera.com.ar Canta Vicky ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bienvenido sea No lo vamos a esperar más Está al aire Ya con nosotros Emiliano Esiacopulos Emiliano Buenas noches Te saluda Iñaki Y toda la banda Y felicitaciones Por el gol del otro día ¿Cómo va? Hola ¿Cómo le va? Buenas noches Y bueno Muchas gracias Bueno A ver Me imagino que Contento Más allá del gol Por lo que fue el partido Por lo que pusieron Y por lo que se vio Después de un partido Con Guillermo Brón Que fue bravo ¿Cómo se sacó pecho Y se laburó esa semana ¿No Emiliano? Sí Obviamente Tranquilo Por el resultado Contento También contento Porque Pude Pude ayudar Con Con un gol Así que Siempre lo que sea Para ayudar Para Para que el equipo Saque un buen resultado A uno A uno Lo pone contento Y más Más contando Con Con pocos minutos ¿No? Habermos de doble Doble gratificación Así que Bien Estamos Estamos bien Teníamos una derrota dura De local Y creo que Sacamos un muy buen resultado En una cancha En una cancha Que fue muy complicada Yo no No quiero creer Que estamos molestando Emiliano Porque se escucha Comidas Se escucha A platos Disculpen Si esto es así Creo que era la voz Que buscábamos Así que Buen provecho Ya que estamos Si, si Justo estoy acá Haciendo los últimos Preparativos De la comida Bueno Vamos a hacerla Vamos a hacerla rápida Así hay una buena cena A propósito Somos chusmas Nosotros Porque nos gusta ¿Qué van a cenar? Y acá hizo Mi novia Una Una rica ensalada Que tiene Que tiene un poquito De todo Así que Bien Anda bien Para la cocina Listo Perfecto Ya está No la dejes escapar A ver Digo El partido Con Guillermo Brown No es que nos llamó La atención Pero me imagino Que en el seno De ustedes Debe haber pegado fuerte Y una de las voces Que tuvimos nosotros El jueves pasado Fue la de Walter Hablando de esto De creer De tener calma Que esto se sale Se saca adelante Realmente nosotros Cuando terminó el partido Con Alvarado Sentí esa sensación De que De que con calma Y tranquilidad Se podía revertir Cualquier cosa ¿Ustedes lo vivieron así? Sí, obviamente Que la victoria Siempre te trae Tranquilidad Paz Te trae seguridad Habría que ver Las sensaciones Que quedaron Después del partido Con Brown De Puerto Madryn Que veníamos De dos empates Después perdimos Con Brown El semestre pasado Lo terminamos Con 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 un empate Y una derrota Ya eran varios partidos Sin ganar Sin sumar a tres Y obviamente Que todos esos resultados Te traen dudas De 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 saber si estás Haciendo las cosas bien Que es lo que tienen que mejorar Por ahí El fútbol es la cabeza Y cuando entras En algunas inseguridades Es difícil Revertirlo Y este equipo Lo pudo hacer Lo pudo hacer En una cancha Muy difícil Así que Así que es una muestra De De carácter Y Esperemos Esperemos seguir Por la Por la misma senda Sumando Y Prendidos Ahí arriba Hasta Hasta Al final Del torneo Recién Discutiendo Acá en la mesa O Marcando Opiniones Hablábamos De que No se jugó Tanto al estilo Que Walter Perazo Venía Haciéndolo De Meterse De lleno De lograr Un gol Temprano De a partir De ahí Manejar El juego Pero Desde la parte De laburo De la parte De trabajo Termina viniendo Todo eso Al final Si Yo creo Igual Que Que no hay Que dejarse Llevar Por los Por los Resultados Que se Que se dieron En la seguidilla Del semestre Pasado Por ahí Teníamos La suerte Que encontramos El gol Rápido Y Y después Aguantábamos Bien el resultado En ese momento Estaba Matías Castro Que la verdad Nos daba Una Una gran mano Que estaba En un nivel Muy bueno Siempre Sabíamos Sabemos Y Supimos Que había Cosas por mejorar Que Había momentos Que por ahí Teníamos que Controlar más El partido Y no meternos Tan atrás Que creo Que en los Segundos Tiempo Nos pasó Muy seguido Que todos Los segundos Tiempo Estábamos Aguantando El resultado Por ahí Yo creo Que se puede Que se puede Jugar bien Hay Hay buen pie Es cuestión De convencimiento Y Entrenar En la semana Uno Juegan En el partido Como Entrenan En la semana Así que En este caso También fue una muestra De que el equipo Físicamente Estaba bien Porque creo Que el segundo Tiempo Con Alvarado Nos motivó El saber Que cada vez Que lo atacábamos Llegábamos Con profundidad Porque creo Que ellos Físicamente Se cayeron Mucho Y el equipo Pudo mantener El ritmo Así que Esa es Es una Es una Parte Del equipo Muy buena Que está bien Físicamente Después Futurísticamente Sabemos Que hay Que hay Por mejorar Que se puede Jugar Que se puede Jugar mejor Que se puede Que se puede Atacar Atacar con mucha gente Manejar el partido Y bueno Para eso Trabajamos una semana Para mejorar Día a día Volviendo A lo que es Este torneo O por lo menos A lo que se vio El año pasado Y lo que se siguió Viendo En este 2020 ¿Sentís que El momento Del parate O lo que fue Después de la pretemporada ¿Le juega En contra a Temperley O era algo Que bueno Había que pasarlo Uno Por ahí Cuando se encuentra En un buen momento Sí Una buena seguidilla Obviamente El parate Por ahí Te lleva A pensar Si Volver a arrancar Si vamos a arrancar De la misma manera Si vamos a conseguir Los mismos resultados Pero bueno Es Es trabajo Yo creo que Los resultados Si uno tiene Objetivo grande Y lo quiere conseguir Tiene que trabajar Mucho Y tiene que trabajar Bien Acá no hay Casualidades No hay suerte Si vos trabajas bien A la larga Te va a ir bien Así que Que nosotros Tenemos que estar Seguros En eso Más allá De que haya un parate Que hubo un parate O no El equipo Trabaja bien Trabaja a consciencia Es muy profesional Y sabíamos que el segundo semestre Y sabíamos que el segundo semestre Va a ser más complicado Que el primero Porque a uno A Temperley Ya lo ven prendido De arriba Y de local Te salen a jugar Diferente Te salen a esperar Y a salir De contratar Así que sabemos Esta pequeña De dos empates De dos empates Una derrota Dura con Brown De Puerto Madryn De local Ya perdiendo Y nada Muchos puntos Son muy pocos Como te dije Ya de local Te salen a esperar Te salen a ver Qué pasa Por ahí Con llevarse un empate En la cancha De Temperley Y hoy Se van contentos Y son partidos Muy complicados Por eso Hay que Hay que trabajar Esa faceta En la semana Para mejorar Y para hacer Cada partido Partido Un mejor equipo Para seguir Con chances Hasta el final Del torneo En lo personal Cómo viviste La posibilidad De hacer un gol Al ser Digamos Siempre Posibilidad Primera posibilidad De recambio Dentro del equipo Pero no Poder por ahora Ser titular Se pierde la paciencia Cómo se trabaja Para poder estar siempre Digamos Al pie del cañón Y en pocos minutos Poder responder Al máximo Al entrenador Está claro que No es lo mismo Cuando uno Se comienza el partido Digo Con los once Iniciales Que cuando te toca Entrar Y más Muchas veces Cuando te toca En situaciones Complicadas O donde se pide mucho Para lo que es Tu función De mitad de cancha Para adelante Cómo lo trabajás Cómo lo elaborás Vos Para poder Justamente Aportarle lo máximo Al equipo Y que te salgan Las cosas bien Como te pasó En el último partido Sí, obviamente Que es difícil Es difícil Entrar en el segundo tiempo Muy complicado Porque Ya el partido Por ahí O está partido O el equipo Está metido atrás Y en poca Y en poca pelota Uno que tiene que tratar De demostrar Que puede jugar O que está bien El ritmo Del partido Es otro No es el mismo Que el del comienzo Es muy difícil Llevó también Llevó también La paciencia Trabajar la cabeza Pero bueno Uno lo pone contento Cuando Cuando salen las cosas bien Y más Ese El gol Que pudo abrir El partido El otro día La verdad que Es un A uno lo pone contento Un poco Todo el sacrificio Y el esfuerzo Que hace Y tratar de Demostrarle día a día Al técnico Que uno también Puede estar Desde el arranque Pero bueno Esto es un equipo Y a uno Uno tiene que sumar Desde el lugar Que le toque ¿Cómo te va Emiliano? Facundo Te saluda ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo te va? Bien, todo bien Te consulto Por el festejo De gol Con Prieto ¿Qué Qué significado Le das a eso? Cuál de todo El gesto El gesto El gesto Con la cara Como siendo así Con los dientes No Es una cara Que Que hacemos siempre Con Con Seba Con Roberto Es un poco De De todas De todas las jodas Y los chistes Que hacemos Que hacemos En la semana Es una de las caras Que Que a Seba Le calza Mucha risa Y Y nada Ya quedó Como una anécdota Emiliano Agradeciéndote Haber estado Este rato Con nosotros Y ya te liberamos Para Para la cena Te hago la última ¿Está Temperley Para grandes cosas? Sí Sí Obviamente Y bueno Lo está Se demuestra No es casualidad Que Hoy se esté En la posición Que se está Pero no hay que No hay que pensar Más allá Hay que pensar Partido a partido Ahora viene Un partido complicado Con un rival difícil Que viene en alza Pero creo que ahí está El secreto Ir partido a partido Y no pensar Más allá Porque Porque eso te lleva A perder el foco A la concentración Y a perder Todo lo bueno Que uno por ahí Viene haciendo Así que Creo que hay partido A partido Y Y si nos mantenemos De esta manera Tenemos grandes chances De pelear el torneo Para Para una final O para el producido Ese es el objetivo Señor Ha sido un placer Mucha suerte En lo que viene Y el domingo Toda la suerte Que ahí vamos a estar Dale Muchas gracias Que tengas buenas noches Abrazo grande Pasaba Emiliano Yacopulos Por el aire De Identidad Casualidad Radio Unos gestos Unas maneras De articular Las manos Ahí en este En este estudio Bueno Creo que es un grupo Que se va Se va moldando No bien No se ríen Me hizo rir Bueno Y la música Es de amateur Pero yo estoy obligado A arrancar con el básquet Porque el básquet Viene de volver a ganar Y no es poca cosa Señores Tercer partido consecutivo Para Gabriel Fernández Que en minutos El entrenador de básquet Va a estar hablando Con nosotros Porque Porque se viene Un partidazo Mañana en el Mets Pero además Porque Temperley Viene muy bien Tercer Tercera victoria Insisto Ratifico El momento El momento Del básquet Profesional Gasolero Ya lo había hecho Repasemos con Afalp Lo había hecho luego También en casa Frente a Y ahora no me voy a acordar El último Terminó siendo Ante Tortuguitas Ante Cooperativa A ver Gran trabajo Del Celeste Hebraica Afalp Y Tortuguitas Ahora sí Digo A partir de qué De que los rivales Los dos primeros Eran de consideración Hebraica Pelea por el lugar Pelea por la cuarta Plaza con Temperley Con Old Boys Con Alem Y Tortuguitas Quizás Era el más Bajo de los tres En rendimiento Temperley A los tres partidos Los Los terminó ganando Por más de Treinta y cinco puntos El promedio Fue treinta y cinco puntos Lo cual es una bestialidad Para la divisional Que tiene un juego Siempre muy parejo De bajo goleo Pero además Para un equipo Como Temperley Que no es de los más Fuertes En cuanto a Los nombres O a los jugadores El Gasolero Ganó cien A sesenta y dos Llegó por primera vez A la barrera de los cien En lo que va al certamen Y No me quiero equivocar Pero también En lo que fue El certamen Pasado Cuestión que El Gasolero Aparece en la tabla Con quince puntos Al igual que Old Boys Y Alem Alem Los de General Rodríguez Son los próximos Rivales Del Gasolero Esto sucederá mañana A partir de las 21 Aprovecho a invitar A todo aquel que pueda y quiera Nosotros estaremos con el minuto a minuto Como siempre Pero bueno Es más lindo estar en vivo Al que lo pueda disfrutar En el Mets Que siempre cálidamente En estos días En estos días muy cálidamente Mucho calor En el microestadio Pero bueno No quita la posibilidad De poder disfrutar De buen básquet A ver Rápidamente Para que tengamos Una idea Con un gran trabajo De Matías Fernández Hermano Del hoy entrenador De Temperley Con veinte puntos Y diez rebotes O sea que Realizó la doble La doble se llama Cuando en puntos y rebotes Hay un solo jugador Que se lleva Los dos Los dos bancos Gabriel Mensa Con diecinueve Y cerró en este podio Con doce Nicolás Lemas La Cruz Buen laburo Del gasolero Que suma por otos Y se acerca A ese cuarto puesto En helado Ojalá que sea Alguno más Pero bueno En la lógica La pelea está Por ese lugar Recordemos Mañana veintiuna horas En el Mets Ante Lisandro Nicépolo Alem Equipo de General Rodríguez Continuando Con la pelota naranja El Maxi Basket Femenino Puso primera En el torneo De verano En esta competencia Donde el gasolero Está armando Está participando Con un equipo Entre mix De los jugadores De más treinta Y más cuarenta Fue debut Ante Juventud Unida de Caseros Allí fue derrota Por cuatro puntos De las chicas Y en la próxima fecha Van a estar enfrentando A Sarmiento El próximo domingo A partir de las Diez treinta De la mañana Pasando a lo que fue El futsalafa Se disputó Una jornada amistosa Ante Sargento Cabral De Lanús Allí en Turdera Donde fueron Los cuatro partidos Que se disputaron Fueron victorias Para los nuestros La primera Goleó nueve a cero La tercera Ganó tres a dos Cuarta Hizo lo propio Siete a uno Y la quinta Aplastó Diez a tres A su contrincante Y por último Los eSports Se disputaron Una doble jornada El martes anterior En donde Fue doble derrota Del equipo electrónico De Temperley Uno a cero Ante Pelusas Y dos a ceros Ante Estamos motivados Sí Exactamente El nombre Que nació seguramente El Bambino Beira Así que bueno Ahora el equipo De Temperley Se encuentra Décimo sexto En la tabla Con catorce puntos Resultado De cuatro victorias Dos empates Tres y seis derrotas No es amateur La noticia que voy a dar Pero acaba de pasar Doxu Sí Por Copa Argentina Vamos a averiguar Pero creo que hay un penal Atajado de Leo ¿No? Uno seguro Ahora te averiguo Vamos a averiguarlo bien Esto está pasando En estos momentos En Rafaela ¿Fue el partido? Exactamente En el Monumental de Rafaela Lo dije al comienzo Lo digo ahora Felicitaciones a Leo Primero por estar en un club De nuestro fútbol En la sede El Loxu El Loxu de Leandro Caruso O de Villalba Por ejemplo Jugadores que están Dando una mano En el conjunto Azul y oro Del Bajo Avellaneda Estuvo Tula también Oberman Hasta hace poco Hay como una Bueno No me quiero meter En algo que no sé Pero me parece Que hay una relación Con varios jugadores De características Y de experiencia ¿Dos penales atajó? Exactamente Le atajó dos penales El primero a Mazola Que fue el cuarto Para Unión Y le atajó Ahí te digo El sexto Se lo atajó a Milo A Milo Sí exactamente Así que bueno De Bortoli fue figura En la definición Por penales Bueno me pone Insisto Nos pone muy contentos Recuerdo esa nota Que hicimos hace poco Y a uno le A ver Pedía gritos Que pueda lograr Seguir en el profesionalismo Porque se lo merece Listo Chapó al uno Una cosa personal Totalmente personal No tiene que ver Con Temperley Estoy muy feliz El Athletic de Bilbao Juega nuevamente La Copa La final de la Copa del Rey Familia vasca Somos todos De León De San Mamés Ante la Real Sociedad Lo cual es increíble El clásico vasco El derbi Por excelencia De Euskal Herria Va a tener un lugar En la Copa del Rey Así que es una notición Para la familia Estamos muy contentos No tiene que ver Con Temperley No me miran así Nada más Hay que hacer fuerza por Bilbao Fuerza por Bilbao Sí Que se yo Vamos a ver Que sale de todo eso Tenemos Tanda ¿Qué tenemos? Ya estoy Sí Vamos con Tanda Después tenemos una nota Terrible No, por eso Lo presenté recién Lo dije recién Gaby Fernández Que mañana va a estar dirigiendo Temperley en el básquet Va a hablar con nosotros No es la primera vez que lo hace Pero creo que está muy bueno El progreso El proceso Vale la pena un ratito Con el medallista de oro En los Juegos Olímpicos Vicky Dividimos Tanda y venimos Seguimos con Identidad Soledad Radio Nosotros tenemos el compromiso Con ustedes De tratar de hablar Con Tanda y Fernández Vamos a tratar Hay algunos temas En las líneas Así que por ahora No hay novedad Pero hay mucha información Así que A lo malo Le ponemos buena cara Y salimos rápido Y tenemos esto Que un poco Lo venimos hablando En realidad Hubo tantos temas Para el arranque La editorial Y qué sé yo Y qué sé cuánto Que quedó un poquito Desplazado Pero en estos últimos días La noticia De costado Para lo que es La Primera Nacional Pero en definitiva También tiene que ver Es que La Superliga Que anda de Malos amores con la AFA Muchos dicen Que no van a tener Más relación En los próximos Meses De repente Llegó a la conclusión A mí me da la impresión Que es para Que alguno Se sienta contento De que Los tres descensos Que ya estaban establecidos Marcados Estipulados Bajo contrato Sí Porque realmente El reglamento Es un contrato Firmado por las partes Bueno Pum Se acabó Son dos descensos Y una promoción Ustedes se acuerdan Lo que decían De la promoción Yo creo que venía El diablo Y la promoción Atrás Bueno Ahora de repente Los eruditos Que manejan El fútbol argentino Llegaron a la conclusión Que tiene que haber Una promoción Es decir Dos descensos Y una promoción ¿Qué pasa con esto? De tres descensos Ya establecidos En lo que era La Super League O Primera División Hacia la Primera Nacional Va a haber dos seguros Y hay uno Que quizás se salve Como también pasa Desde el otro lado De que se agrega Un posible ascenso más Porque de la Primera Nacional Había dos Ya establecidos Campeón Y reducido Ahora puede haber Un tercero Que sería El finalista Del reducido Se entiende Es un medio Jeroglífico A ver Yo me pongo La piel Del hincha De Temperley Que Temperley Puede estar En esta discusión Porque Temperley Entrando al reducido Tiene dos chances Ascender por el reducido O Siendo finalista Ascender por promoción Girando la tómbola Al revés Digo Che Muchachos Si van a caer Tres de primera Si Está bien La Primera Nacional Iban a tener dos Pero háganse de cargo Ustedes hicieron Estas reglas Cúmplanlas O por lo menos De última En este En este embrollo hermoso Hágalo el año que viene Hágalo la temporada que viene Y seamos prolijos Claro ¿Qué pasa? La temporada que viene Nadie sabe que va a pasar Si va a haber Superliga Si va a estar el Chiquita Peseota Pergolini O Marcelo Tinelli No lo sabe Absolutamente nadie Por lo tanto La carne al asador Y yo creo que Ahora los voy a dejar opinar Pero para mí es un escándalo Porque No paramos de Elevar la vara Dijimos Hace un tiempo hablamos De El desastre de la televisación Del reparto de dinero Cuando el tiempo Está en primera todavía Después hablamos De cómo puede ser que A la semana de arrancar Un torneo No se sabía Absolutamente nada Si cuántos descendían Si cuántos ascendían Si cómo iba a ser el sistema De las dos zonas ¿Se acuerdan? No lo sabíamos Y ahora pasa esto La vara es una cosa Sube, sube, sube La espuma Como decía la publicidad de Quilmes Digo No tenemos No tenemos realmente Parámetros Para establecer La payasada Que viene de arriba Sí Y es una situación Que particularmente a mí Me da risa De lo bochornosa que es Porque es algo Que no pasa Ni siquiera En un torneo relámpago Que jugás un domingo Que se juega todo el día Que vos ya sabés Que las reglas son así Y al final del día Van a ser así En cambio Acá El fútbol argentino El deporte madre De Argentina Y la primera división Constantemente Cambiando las reglas A mitad de juego Esta vez A falta de una fecha Para que termine El torneo regular Ya que después queda La copa de la superliga Obviamente Otro invento Otro invento Funcional Exactamente Que siempre está La suspicacia Para ayudar a alguien O lo que sea Bueno Muchachos A ver No me quiero meter Con la iglesia maradoniana Porque van a hacer fila Para matarme Está bien Pero la realidad Es que Si no estaba la copa de la liga Gimnasia ya estaba Descendida Sí Seguro Y si vos haces Un torneo Que es una temporada Por más que te quede Descodificada En los meses Es una temporada No podes agregarle El postre Y decir que con el postre No miento No es el postre Es la merienda Y le agregas al almuerzo El precio Entonces vos pagas Almuerzo Y le agregas la merienda ¿Por qué? Porque el restaurante Quiere cobrarte más No hermano Vos comiste hasta el postre Bueno esto es más o menos Lo mismo Sí Y está claro que El fútbol argentino También es Es como que está Viviendo un efecto dominó Que comenzó Allá Por el tiempo De aquel torneo De 30 equipos Y bueno viste Todos buscan solucionar Con un parche acá Un parche acá Pero bueno En el medio Hay intereses Y por eso Se va cambiando tanto Y como te digo Uno como hincha Del fútbol ¿No? O sea Le da vergüenza Que el fútbol argentino Sea como es En este momento Porque a mí la verdad Que me da asco Me da asco Los dirigentes Del fútbol argentino O sea No No puedo entender Cómo no pueden seguir Una línea Aunque sea una temporada Ni siquiera una temporada Pueden seguir Una regla Que ellos mismos ponen Ellos mismos firman Que se pelean Para lograrla Y varios meses después Dicen no Vamos a cambiarla Y al final ¿En qué quedamos? Así No vamos a mejorar nunca Y vamos a ir retrocediendo Y siendo bochornosos Ante los ojos De todas las ligas Grandes del mundo Sí A ver Yo entiendo Y por la información Que uno maneja Que más allá De lo que uno puede Llegar a pensar Respecto a lo futbolístico Está claro que El componente Maradona Puede llegar a generar Cierta suspicacia Con tratar de salvar La gimnasia de la plata Pero me parece que Principalmente acá Pasa por negocio Pasa por lo económico Pasa por Encontrarle la vuelta El tema de la televisión Está claro que En los últimos meses Hubo un cambio de gobierno Que también Significa Desde lo ideológico Un cambio de concepción Con respecto a lo que es La privatización De los partidos de fútbol Recordemos hoy por hoy Ningún partido De primera división Se pasa por lo que es La televisión abierta Solamente tenés diferencia Entre aquellos que pagás A través de un pack Y aquellos que son Dos o tres por fecha Que te regalan Entre comillas El partido de los lunes Pagás una cuota mensual De 1500 pesos 1400 pesos Y tenés Usted es muy joven ¿No? Pero ¿Ha escuchado hablar Del partido de los lunes? Sí Es histórico El partido de los lunes Era el gran partido Que no le importaba a nadie Y los viernes también había No Pero el partido de los lunes Era el partido ese Que no veía Absolutamente nadie Y lo pasaban por Teises por los lunes A la noche Bueno Era un recuerdo hermoso Hubo un día Un cinco a tres Entre los dos gimnasias De Jujuy Y de La Plata Nada Un recuerdo banal Ahí perdí No Tenés razón Negocios A ver Incluso Incluso veamos Los integrantes De aquella reunión En donde se define Que ese tercer descenso En realidad Se iba a definir Mediante promoción Que puede ser descenso O no Serán dos descensos O serán tres descensos Con Mario Pergolini Y Marcelo Tinelli Dos hombres Completamente ligados A lo que son Negocios En la televisión Hoy en día Mario Pergolini Como vicepresidente De Boca Marcelo Tinelli Recientemente elegido Presidente De San Lorenzo De Almagro Junto con el Chiquitapia Presidente de AFA Por eso me parece Que principalmente Pasa por ahí Como decías vos A ver De alguna manera También le abre Una pequeña Posibilidad extra A lo que es La Primera Nacional De tener un tercer ascenso Que antes no existía Esta posibilidad Porque se hablaba De 23 equipos Y no 24 equipos Para la próxima temporada Pero está claro Que es otra desprolijidad De la AFA Otro mamarracho Porque pasamos El torneo pasado Con el tema De los ascensos De la B Metro A la Primera Nacional Tal cual Que se cambia El reglamento Se corta el promedio De golpe Se corta el promedio De golpe Y se empiezan A agregar ascensos En el transcurso Del torneo Y con el beneficio Directo De dirigentes Que están Dentro de lo que Que es la AFA Con equipos Como Barraca Central Como Deportivo Estudiantes de Caseros El propio caso Que estuvo ahí luchando Que no le alcanzó Pero que Estuvo ahí peleando Y que casi logra También el ascenso Por eso digo Está claro Que todo pasa Por el tema Del negocio en AFA Pero termina perdiendo El fútbol A lo largo Nos vamos a meter Ya en lo que es Un poco La encuesta que hicimos Vamos a sacar Un ganador Para las entradas Lo último Que voy a decir esto De esto A mi me genera Cierta decepción Porque cuando fue El famoso No me acuerdo ¿Cuánto fue la votación? 38 de 18 Fantasmagórica esa Todos vimos en Tinelli O por lo menos Los que creíamos O los que queremos Yo nunca me representé Con Grandón Ni mucho menos Entonces decíamos Bueno Esta es la otra posibilidad Teníamos en ese momento Hernán Lewin En Temperley Que apoyaba Al grupo de Tinelli De Donofrio Y demás Y sentíamos Que esta gente Podía Más allá de los negocios Particulares de cada uno Lo que hacen En el día a día Darle un giro al fútbol Y ver De qué manera Se podía explotar Para que todos O equitativamente Haya una Equidad Valga la redundancia Hoy lo vemos a Tinelli En la otra vereda Mágicamente Entonces ahí uno siente Que no hay No hay lógica No hay razón Y políticamente Sabemos que Que Marcelo También hizo un cambio En su forma Marcelo Como si fuera mi amigo Que Tinelli hizo un cambio En sus formas De llevar las cuestiones políticas Nada Vamos a cerrar esto Pero creo que Como bien dijo Mariano Desproligidad Creo que le queda corto Ya es un show Y en el medio Cuando el hincha Cuando el tipo que consume Cuando el fanático Del fútbol Se pudra Ahí sí creo que va a haber Verdaderos cambios Belgrano Le preguntamos a la gente Cómo iba a venir a jugar Al Berancher Sabiendo cómo es Caruso Sabiendo cómo es Cómo se viene dando Esta levantada Que bien hablaba Matías Rivero Decime dos apostillas De los que están participando Facu Y vamos a opinar nosotros Dale Damos una vuelta Por nuestra cuenta de Twitter Que es Tenemos a Fernando Arrozogaray Que dice Va a jugar de contra Por otro lado Tenemos a Mati Jiménez Dice aguantar Y invocar de pelota parada Yo me pregunto A ver Vamos a repasar rápido Temperley Cómo va a jugar El domingo No tenemos obviamente Una formación clara Porque quedan dos entrenamientos Mañana va a estar Naim En el Berancher Y el sábado Va también a haber Práctica celeste A mí me da la impresión No sé qué opinan ustedes Que Fernando Alarcón Va a volver por Machuca Seguramente Me parece que la salida Del central Fue algo increíble Insólito No fue ni por una cuestión Futbolística Ni por una cuestión física Machuca hizo su trabajo bien De manera correcta Cumplió Pero creo que el puesto De Fernando Sí, sí Sin mediar complicaciones Uno imagina El mismo once Con Alvarado Obviamente Con el ingreso A través de Alarcón En lugar de Machuca Pero uno imagina Que si no hay Ninguna Novedad física Ninguna novedad física Exactamente Va a ser ese El equipo Como viene haciéndolo En las últimas fechas Sí, seguro Entonces Trasladando un poco La pregunta que hizo la gente O la opinión O la estadística A ver Yo le arranco Le arranco Arranco el debate Para mí Belgrano Va a venir a cuidar Su ranchito No va a ser locuras Hasta discrepo Quizás Desde mi ignorancia Con Matías La opinión que hacía No veo que vaya A chocar En el medio Por lo menos A parar a Tempel Y en el medio Sí creo que va a estar Volcado a la contra Más si tenemos el caso De este chico Nahuel Luján Sí, claro Que tiene mucha velocidad Y a veces Nuestros marcadores de punta Pueden Pueden no parar Esos relámpagos Que aparecen Suelen ser mejores En ataque Que en defensa Exactamente Creo que cuando alguien Rompe la vara O la valla final Hay que tener cuidado Pero no veo un Belgrano Que quiera ser El protagonista del partido No, yo creo que Justamente Belgrano Va a cederle Terreno Va a cederle Pelota a Temperley Va a plantearle Ese problema Porque me parece Que Caruso Que se siente muy bien En ese tipo de planteos Lo ha hecho miles de veces Como entrenador Entiende que Temperley También Tiene la dificultad Lo marcaba Recientemente Hace unos minutos El Jacopulos De que Cuando le toca Ser protagonista Del partido Cuando los equipos Se le cierran Demasiado atrás Y le dejan Pocos espacios No saber Encontrarle La vuelta a los partidos Quizás porque A veces Le falta Cambio de ritmo En esas situaciones A veces Pierde la paciencia También Me parece Que ahí va a estar Principalmente El desafío De Temperley Como para poder Contrarrestar Esto que le puede Llegar a plantear Belgrano Tratar de generar También esa situación De velocidad En lo que son Los laterales Que me parece Que es una de las Grandes De las Más potentes Importantes cosas Que tiene Temperley Dentro del equipo Cuando Temperley Ha logrado ganar En los pocos partidos Que logró En este campeonato En condición de local Ha sido justamente A partir del desequilibrio Que se genera En los tandems Que se hacen por los costados Con Ceruti Y con Asís Por un costado Con Valdurciel Y con Prieto Por el otro Y aprovechar también La verticalidad Y que le puede dar Mauro González De mitad de cancha Para adelante El revulsivo El jugador distinto Que tiene Temperley Me parece Y el tiro desde afuera Dentro del equipo El tiro desde afuera Por supuesto también Y Messiniti Todo lo que le porta Messiniti Que no es un 9 estático Sino que es un jugador Que se mueve Por todo el frente de ataque A diferencia de Lo que nos planteaba En principio Nuestro colega de Córdoba Que podría llegar A ser Stigarribia Un 9 más referencia Como es Pablo Vegetti Por ejemplo Aunque habrá que ver Con cuánta confianza Con cuánta jerarquía Vegetti Es el jugador distinto Que tiene Belgrano Lo pierde Eso es algo positivo Para Temperley Pero por otra parte Como decías vos Lo que puede agregar Luján Lo que puede ser La salida rápida De Belgrano de Córdoba Que habrá que tener Muy en cuenta Temperley Va a tener que tener Muy en cuenta Si quiere ganar este partido Ahora Facu nos va a decir Quién es el ganador Está en este momento Haciendo el sorteo Mucha gente Gracias A propósito La participación Desde temprano Tratando de que De que A ver El club nos da las entradas Y realmente lo agradecemos A prensa oficial Pero Por otro lado Sabemos lo importante Que es para muchos Que no tienen el mango Así que Bienvenido sea Facu cuando vos quieras No decís A ver Teniendo en cuenta Lo siguiente Creo también Es importante Y es inteligente Que Caruso Se va a llevar El protagonismo Va a dejarle a los jugadores Va a sacarles Una presión importante A mi me da La sensación Que lo que le conviene A Temperley Es el gol tempranero En este caso Le conviene Porque ahí si Puede desplegarse Un poquito Belgrano De lo que vaya a ser Y dejando espacios Si Nico está enchufado Las cosas pueden Salir Hablo de Messi Individuamente Pero lo que tiene Que meterse en la cabeza A Temperley Que lo hizo muy bien En el Mar del Plata Es ser prolijos Y concretos En la última línea Porque lo que pasó Con Guillermo Brown Lamentablemente Tiene un 75% Por errores Tanto de los centrales Como Fede Y ser Esa defensa concreta Que creo que a Perazo Lo representa Y muy bien Si Que en ese partido Se desnudaron justamente Por eso Los principales problemas O los principales Deficit Que podés llegar A presentar defensivamente Por errores propios Que es una mala salida De fondo Como pasó En aquella jugada Que termina en penal De Martini Después como pasó En aquel córner Atento a como marca Temperley En ataque Porque justamente Con Guillermo Brown Queda mal parado Y de contra Le termina haciendo ese gol Yo creo que Caruso Va a tener en cuenta Este tipo de situaciones Para tratar de aprovechar Justamente En el Beranger Y es a lo que tiene que estar Muy atento Temperley No perder la cabeza Atacar Obviamente Pero con criterio Y teniendo en cuenta Que el partido Dura 90 minutos Y como decís vos Sería muy importante Que Temperley Empiece ganando Como más de una vez Lo hizo al principio Del primer tiempo Pero si no lo hace Tampoco perder la cabeza Porque Verano Tiene sus buenos jugadores Es un equipo Que Se reforzó Para ser protagonista De este torneo Más allá De que todavía no lo es Y que tiene un técnico Que sabe jugar estos partidos Facu ¿Tenés ahí el ganador? Sí Bueno El resultado de la votación Da como ganador A Fernando Arrozagaray Muchacho que participó Mediante nuestra consigna En Twitter Así que bueno Ya nos estaremos comunicando Con él En breve Así que felicitaciones Si quien nos está escuchando Sí Lo vamos a anotar Lo vamos a publicar mañana Rápidamente vamos a dar El nombre a prensa Para que él se comunique Y bueno Después a ver Lo que quieran Un aplauso Qué nivel Estas cositas son las que Alguna vez soñé yo Y todavía no habían pasado Pero bien Vamos a Decimos la fecha ¿Te parece Mi estimado Mariano? A ver Todo arranca el viernes A las 21 horas Platense va a recibir Alvarado Tense que viene De capa caída ¿Qué pasa con Platense? No sé No sé Porque La verdad que hasta que No ganaba Templo No me quise interiorizar Porque Yo soy un Ha sido Observador de las páginas Oficiales de los demás Equipos Pero si Templo Le viene mal No me quiero meter Con nadie No me metí en Platense Yo me imagino Que el Calamar Sufrió mucho El parate Venía bien Y a partir de ahí Está estabilizado Vamos a ver Qué pasa Viene de un empate Pero Ha salido los cuatro Que eso ya es un golpecito Sí Hay que ver cómo se sigue Creo también esto Mariano Que después de los cuatro Los que vienen atrás No están haciendo Un muy buen laburo No están metiendo Mucha presión A los cuatro Fíjate que Temperley Jugando tan mal Con Guillermo Brown Que da un punto Hay un lote De cinco equipos Hay que ver Si se suma alguna más Y el resto Pelea por otra cosa En cuanto a los puntos Están cerca Porque vos me decís Ahora vamos a hacer la tabla Pero en cuanto a las ganas En cuanto al carácter Yo no los veo Yo hablaba hace poco Con un compañero de trabajo Por ejemplo Vos ves a Ferro Séptimo Hoy en día Pero Ferro No le da el cuero No le da el cuero No tiene el plantel Para pelear un ascenso Hoy en día Morón es otro caso Que tímidamente Se quiere meter Pero de repente pierde Entonces vuelve atrás Digo Y San Martín de San Juan Que uno le dice Bueno este equipo Tiene un apoyo grande Puede volver a primera Tuvo dos partidos Con la gran chance De entrar Y no la hizo Entonces creo que ahí El lío El lío Y por hoy se define Hasta Platense Que es el quinto Que insisto Va a jugar el viernes A las 21 horas Con Alvarado En el estadio Ciudad Vicente López El día sábado Siete Ya son las once Ya nos vamos Agropecuario Va a recibir a Mitre Santiago del Estero En ese mismo horario Deportivo Morón Lo va a hacer Con estudiantes De caseros En el nuevo urbano Diecisiete Diez Atlanta Que viene de perder Pero yo le tengo fe Al bohemio De que pueda levantar Ante Nueva Chicago Nueva Chicago Que perdió su técnico En los últimos días De Paoli Dejo de serlo Veintiuno 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 horas No televisado Por Tays Sport Esto fue un rumor Que se dijo No va a ser televisado Sí por Play Temperley Ante Belgrano Córdoba En el Berancher Diecisiete horas Del lunes Cuatro Y Temperley Y Temperley Con treinta Hasta ahí Platense Hacerlo por los incidentes Del partido Ante Tempor Hay gente Nos vamos Un fuerte abrazo Para Juan Magri Que no estuvo Lo saludamos Lo saludamos Enérgicamente Lo mando yo Ahí está Es personal Fernando Arrocé Garay El ganador De las entradas Felicitaciones a él Gente En la producción General Mariano Cerrato Desde la parte Técnica y operativa Vicky Nos vamos Ha sido un placer Hasta el próximo jueves Y que el domingo Sea una fiesta El verano Chau